... Bueno, muy bien, salió el comité regional. Bueno, hemos mostrado que no estamos de acuerdo, lógicamente, con la decisión que ha tomado la Comisión Ejecutiva Federal, pero dicho lo cual, acatamos, somos un partido federal, somos leales y bueno, y a seguir adelante. En todo caso, lo que quiero manifestar es que Barcina está parapetada en Bildu y gobierna gracias a Bildu, esa es la excusa, pero está gobernando contra todos los navarros, contra todas las navarras y sobre todo, una cosa que es más importante, quedan 15 meses y no convoca elecciones, dé una prórroga para ella, pero un tiempo muerto para el conjunto de la sociedad navarra. Gracias, eh. Venga, perdón, 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 vale, perdón, 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 perdón. No, 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 no Gracias.